Es simple comentarte que la situación obedece o está forzada por el no abono del salario como corresponde, el salario del mes de mayo. Estos docentes no han cobrado en su totalidad el salario del mes de mayo y bueno, no pueden cubrir sus necesidades básicas diarias, por eso han llegado a esta situación límite de generar una retención de servicios hasta que no se regularice su situación en Cervantes, el nivel universitario de Fundación Cervantes. Además se trata de docentes que están en una situación muy particular porque son los que no pudieron ser ubicados en la Universidad de Mendoza y que entonces tienen también los días contados en cuanto hace a su lugar laboral, digamos. Sí, el no pudieron lo podemos poner en duda porque en realidad es que no se quiso, la Universidad de Mendoza trajo una serie de carreras y sobre esa serie de carreras tomó los docentes de la Universidad de Cervantes que pertenecían a la Universidad de Cuyo. Esas carreras lamentablemente están desapareciendo de Cervantes, el nivel universitario de Fundación Cervantes está desapareciendo, con lo cual van cerrando cuatrimestre a cuatrimestre, van cerrando diferentes carreras y los docentes van quedando sin trabajo. Esos docentes que lamentablemente no tuvieron la posibilidad de trasladar sus horas a la Universidad de Mendoza están quedando sin trabajo de manera constante y se está produciendo un deterioro en su situación económica y social. ¿Cuál es la actitud de la patronal en este caso? ¿Hay voluntad de diálogo, de subsanar la situación? ¿Cómo reacciona? Si hubiera algún tipo de actitud positiva, podríamos así llamar, no hubiésemos llegado a esta situación. Nosotros creemos que Fundación Cervantes o los directivos o los dueños de la Fundación o de la Universidad Cervantes no tienen ni siquiera el mínimo o la mínima intención de subsanar este problema, porque si hubiese sido así, no estaríamos al día de hoy sin haberle cubierto el pago del mes de mayo de los docentes. De hecho, nosotros los convocamos ante numerosas situaciones a una reunión al Ministerio de Trabajo, a una convocatoria que hizo el Ministerio de Trabajo de la provincia y no asistieron. Ni siquiera se presentaron, enviaron una nota que no se podían presentar. Entonces, vemos poca voluntad de querer solucionar la situación. Situación que se reitera del año anterior, si ustedes recuerdan, el año anterior tuvimos con la misma conflictividad con Fundación Cervantes. Esperemos que esta vez, tanto el Ministerio como las autoridades pertinentes puedan tomar cartas en el asunto y podamos llegar a una resolución del conflicto mucho más rápido sin tener que llegar a medidas extremas. Gracias. 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 Gracias.